Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo aquí, yo soy Lorena y me encanta compartir recetas con ustedes. Y si ya has estado aquí antes, entonces, hola de nuevo. El video de hoy se lo vamos a dedicar a la ensalada navideña que todos necesitamos tener para darle un poco de frescor a nuestro plato, que obviamente está lleno de otros componentes no tan ligeros. Para esta ensalada lo que va a tener de especial son unas almendras acarameladas que le van a dar mucho sabor, va a hacer que sea crocante y obviamente también la podrías tener solamente de aperitivo en la mesa y les va a encantar. Las ideas que les doy a esta ensalada también la pueden mezclar, combinar con otras recetas de ensalada que quieren, de repente la quieren variar un poco, usar solo el aderezo, qué sé yo. Pero esta creo que es una súper rica ensalada fresca para tener en nuestra mesa navideña. Como siempre, si quieres ver la receta completa, lo único que tienes que hacer es darle click al link de la descripción de este video y eso te va a llevar al blog donde puedes ver muchas más recetas. También recuerda que si te gusta este video, le puedes dar like y suscribirte a mi canal si no lo has hecho todavía. Ahora yo voy a hacer esta ensalada navideña con almendras acarameladas, así que si quieres saber cómo se hace, entonces sigue mirando este video. Para comenzar entonces vamos a derretir mantequilla en nuestra sartén y cuando esté derretida le vamos a agregar el azúcar, el agua y las almendras y vamos a mezclar hasta que todo el agua se haya evaporado, vas a ver que se va a poner más denso y va a empezar a cubrir la mezcla las almendras. Casi me olvido de decirles que las almendras las tosté antes de ponerlas aquí. Para hacer eso solamente las pones en el horno a 180 grados por 5 a 10 minutos y cuando huelan a popcorn ya están listas. Ahí además también hay un poco de sal acá adentro. Una vez que ya se vean lindas las almendras las vamos a pasar a un silpat o papel mantequilla o algún lugar donde no se vayan a pegar y trata de que estén separadas unas de otras para que no se sequen juntas. Una vez que se enfrían las almendras y ya te comiste la mitad como yo tengo acá una cama de espinacas bebé y también le vamos a poner manzana verde y manzana royal gala o alguna que sea semidulce como de ese estilo y eso va a hacer que tengas el ácido de la verde y el dulzor de la otra. Por otro lado vamos a hacer un aderezo con jugo de naranja y también jugo de limón. Lo vamos a mezclar con mostaza de guión, sal, pimienta y terminarlo con aceite de oliva. Y también tenemos queso brica, vamos a cortar en triangulitos para ponerlo en la ensalada. Cuando estés haciendo un aderezo siempre pon el aceite de oliva en un chorrito y anda batiendo todo el tiempo para que tengas una textura cremosa que se emulsifique con la ayuda de la mostaza. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!